Ok, muy bien chicos de sexto, bienvenidos a nuestra clase de día. Le doy por favor el ejercicio que todos tengan cuaderno a la mano, todos, todos. Cuaderno a la mano. La mano, cerca. Bueno. Ya mis, aquí tengo mi cuaderno en la mano. El día de ayer ustedes ya, sí, ya copiaron algunas cositas, algunos puntos y habían colocado como título repaso de la historia, ¿verdad? Creo que todos se comenzaron allá. De la prehistoria. ¿Cómo que no se presenta vida? No, 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 no. Bueno, entonces las que no colocan como título repaso de la historia, por favor. Mis dijo repaso de la historia o repaso de la prehistoria. De la prehistoria, gracias. De la prehistoria. De la prehistoria. Bueno, prehistoria, ¿te recuerdas? Dijimos que era antes o después de la historia. Antes. Antes de la historia. Antes de la historia, ¿verdad? Ah, muy bien, pues, para hacer esto más dinámico voy a hacer unas preguntas a los que están en casa y otras preguntas a los que están aquí conmigo. Así que al pendiente, por favor. Bueno, dijimos que era antes de la historia, ¿verdad? También dijimos que era la etapa más larga de la humanidad, porque era donde nosotros podíamos, o donde nació la aparición del ser humano, donde se inventó la escritura, ¿ok? Bueno, también vimos que había varias personas que trabajaban en el proceso de la prehistoria, ¿verdad? Dijimos paleontólogos, que viene de la ciencia de la paleontología. Los arqueólogos, que viene de qué ciencia? Arqueología. De la arqueología, muy bien. Ahora vamos con los geólogos. Geólogos, como número tres, porque ellos quedamos como número tres, por favor, colocamos geólogos. Como número tres, y los que no vamos a ver. ¿Cuántos son, señorita? Uno. Uno. Gracias. Tres. Tres. Bueno, para entonces, después tienen que ver los videos. Como número tres, geólogos, y los que no pudieron copiar, dejaron hojas, por favor. Geólogos, ¿de qué ciencia creen que viene geólogos? Geología. Geología. Geología, ¿verdad? Excelente, de la geología. Geología. Bueno. Y a ver, ustedes saben de qué se encarga la geología. Los que están aquí conmigo, los de casita, ahorita no me responden. Geología, la cambié ahí, ¿no? No, bueno. Geología, a ver, los de casa, geología, ¿alguien sabe? ¿La geología, la geología, la geología es la ciencia que estudia el origen, formación y evolución de la Tierra? Exactamente, muy bien. Justamente así me responden ustedes también. Exactamente. La geología se encarga de estudiar en sí la Tierra, pero no la Tierra donde nosotros caminamos, nosotros estamos, no. El planeta Tierra, ¿ok? Se encarga del origen, de estudiar el origen de la Tierra, los componentes que conforman la Tierra, ¿verdad? De estos se encargan la geología. Después de que hayan escrito, número tres, geólogos, ustedes ya saben que tres paréntesis van a escribir geología. Geología ya tienen ahí. Vamos, listos. Bueno, con los de casita voy resaltando de rojo. Y los que están aquí ahorita les voy a dictar. Así que vamos copiando. Cuando terminen los de casa, por favor, me escriben en el chat. Ah, sí. Ok, bueno, pues vamos con la siguiente. Ya escribimos la geología, ¿verdad? Ya hablamos de los paleontólogos, que sí se encargan de estudiar los fósiles. ¿Qué son los fósiles? Bueno, son los huesos de un animal o algo. Los huesos humanos, los huesos, muy bien. Ok, hablamos también de los arqueólogos, que vienen de la ciencia de la arqueología, ¿verdad? Que estudian los restos materiales, exactamente, que dejaron anteriormente. Bueno, y como número cuatro van a escribir antropólogos. Antropólogos. Todos, por favor, escribiendo antropólogos como número cuatro. Antropólogos. Antropólogos lleva tilde en la segunda O, en la que está con la P. ¿Ya? Bueno, ¿de qué ciencia viene? Antropología. Muy bien, entonces, entre paréntesis, ya saben, antropología. Vamos, entre paréntesis, antropología. Antropología ya tilde en la I. Antropología. Bueno, a ver, por favor, Nicole. Nicole, Nicole, lo más fuerte que pueda leer, ¿me puede leer lo que está en pantalla, Nicole? ¿Qué? 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 Ahí está. A ver, ¿alguien voluntariamente que me ayude a leer en casita, por favor? ¡Micho! ¡Joseph! ¡Joseph, Joseph! Hola, mis, ¿qué manda? ¡Ayúdame, Joseph! ¿Con qué le ayudo? ¿A leer? Sí. Lo tengo que gritar. ¡Vamos, Joseph! ¡Lo tengo que gritar, mis! ¡Leer en voz, se... ¡Ajá! ¡Ay! Estudian cómo era el comportamiento o conducta de los seres humanos dentro de su entorno social y cultural. Bien, Joseph, excelente, te escuchamos bien. Bueno, ya Joseph lo acaba de leer, ¿verdad? Y dijo que se encargan de estudiar a los seres humanos, pero cómo se comportan los seres humanos en la sociedad. Y eso quiere decirlo, todos ustedes que están aquí, ¿verdad? Cómo se comportan. No está hablando de cómo se comportan individualmente, sino de cómo se comportan ustedes en un grupo de personas. De eso se encarga la antropología, ¿verdad? Bueno, los de casita, por favor, copiamos todo el párrafo. Y ahorita les voy a editar a los que están aquí. ¿Ya copiaron? Y a mí, yo ya copié eso. Y a mí. ¿Ya? Bueno, no está con ustedes. Ahora sí. Bueno, entonces ya pudimos observar, ¿verdad? ¿Quiénes eran las personas? ¿O quiénes son las personas que se encargan de trabajar en la prehistoria? Bueno. Por favor, como subtítulo me van a escribir edades de la prehistoria. Edades de la prehistoria. ¿Cómo es el título? Las edades ya las habíamos visto anteriormente, fue casi al inicio de año, ustedes que hablamos de la prehistoria. Tenemos la primera edad, que es la edad de piedra. Bueno, alguien voluntariamente que levante la mano, ya sea aquí o en casa, los que están en casa, que se recuerden cuál era la edad de piedra. Fernando, te escuchamos. Para que vivían en pueblos, y se ponen en los animales, y aún no estaban a mis amigas para tener, aún no usaban, o sea, no hacían los ciudadanos, que no usaban los ciudadanos. ¿Ok? ¿Gracias, alguien más? ¿De aquí nadie? ¿De casita? ¿Alguien? ¿Lili? Mira, la edad de piedra es el periodo de la prehistoria que abarca desde que los seres humanos empezaron a elaborar herramientas de piedra, hasta el comienzo de los metales. Muy bien, ok, vamos, aquí tengo a Joseph. No, 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 perdón, me equivoqué. No, bueno, exactamente, justamente como ustedes me lo comentaban, ¿verdad? La edad de piedra es donde, en aquel entonces, se descubrieron la piedra, ¿sí? Bueno, ellos únicamente veían la roca ahí, no sabían cómo utilizarla y todo, luego aprendieron a moldearla. ¿Cómo así? Eso quiere decir que ya la empezaron a utilizar para herramientas, ¿verdad? Ahí fue donde crearon las lanzas. ¿Ustedes se recordaban? Las lanzas normalmente lo que tenían en la punta era una piedra, pero a la piedra le hacían filo, ¿ok? Bueno, con las piedras también aprendieron a crear el fuego, ¿verdad? Ustedes han visto que eso es con tu pata chiquita, sacan chispas, ajá, exactamente, y ahí tenemos, ¿verdad? Entonces, la edad de piedra únicamente era donde trabajaba más con piedra, justamente como su nombre lo dice. Como número uno, me escriben edad de piedra. Edad de piedra. Ay, no. Y como número dos, todos, por favor, me van a escribir edad de los metales, voluntariamente levantando la mano, ya sea aquí o en casa, alguien que me quiera comentar sobre la edad de los metales. ¿Misa era o edad? ¿Ok? Muy bien, yo sé, dime. ¿Qué cosa me hizo? Ok, muy bien, chicos, vamos a continuar entonces con la edad de piedra, ¿verdad? Ya vimos ahí un medio, medio repaso de la edad de piedra y la edad de los metales, ustedes me lo comentaban, ¿verdad? Pero les cuento que la edad de piedra se dividía o se clasificaba en tres fases, ¿ok? La primer fase de la edad de piedra es la que podemos ver ahorita en pantalla, la que ustedes pueden observar ahí, que es el paleolítico. Así que me van a escribir fase de la edad de piedra, paleolítico. ¿Dónde escribimos eso? ¿Dónde hay que poner eso? Como fase de la edad de piedra, paleolítico. Me pregunto si iremos a copiar, me pregunto si iremos a copiar algo ahí, si no empiezo a copiar de una vez. Paleolítico, ¿ok? Bueno. ¿Mis vamos a copiar de una vez? Sí, sí. Ah, no, espérate, yo sé. No, no, no. ¿Pero vamos a copiar? ¡Oh, no! Ada, ahorita estoy viendo ahora tu mensaje y está bien, Nicole, sí me lo puedes escribir por acá. Bueno, paleolítico, ¿verdad? Bueno, al ser la primer fase de la edad de piedra, ¿qué se imaginan ustedes? Al ser la primer fase. Ah, nada, no, 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 no. ¿Qué se imaginan ustedes las piedras? Yo no sabía ni hacer esa piedra, no sabía ni hacer eso. ¿Sólo? No, muy bien, a ver, en casa, cuando ven paleolíticos, se los voy a dejar de compartir. Paleolítico, paleolítico, ¿qué se imaginan hacer la primer, primer fase de la edad de piedra? Eh, me subían en cuevas. ¿Qué vienen en cuevas? Cazaban peces con eso, con las lanzas Cazaban peces, algunos animales Vamos pues, dice Y entre ellos mismos Ah Nicole, ok, ahorita vamos a ver esto Bueno, resulta que antes de llegar a la edad de los metales Pasamos o pasaron, mejor dicho Las personas en aquel entonces por las tres fases de la edad de piedra Que dijimos que la primer fase es la fase paleolítico, ¿verdad? Bueno, en esta fase resulta que existían los nómadas Ustedes se recuerdan, me van a levantar la manita por favor ¿Quiénes eran los nómadas, los que están en casa? Los nómadas Los nómadas nómadas, ahorita voy Valery Y serán los que se quedaban en el mismo lugar Para vivir Creo Ok, dile Fernando Ok, muy bien Bueno, les voy a contar Estaban los nómadas Y aparte estaba el grupo de los sedentarios Los nómadas eran aquellas personas que no tenían un lugar específico en donde vivir Eso quiere decir que se trasladaban de un lugar a otro, ¿verdad? De una cueva a otra Sí, los sedentarios o así se llamaron ya cuando se establecieron en un lugar específico para poder vivir, ¿verdad? Sí Bueno Resulta que aquí los nómadas como se trasladaban de un lugar a otro Ellos iban recaudando, por ejemplo, huesos de los animales Comida que iban encontrando, alguna fruta, alguna verdura que ellos iban encontrando, ¿verdad? En la primera etapa, o en la primera fase de la edad de piedra fue donde se creó el fuego Donde ellos descubrieron el fuego, ¿sí? Entonces, ahora me van a escribir lo siguiente Yo les voy a dictar a todos, tanto los que están en casa como los que están aquí Bueno, me van a escribir, por favor, los primeros seres humanos Sí, todos, todos Los primeros seres humanos En panolítico En panolítico, así es Los primeros seres humanos Eran nómadas Nómadas lleva tilde en la O Eran nómadas Eran nómadas Que se refugiaban en cuevas Que se refugiaban en cuevas Dime, Valerie Es que yo puse número uno, edad de piedra Y puse paleolítico Y luego puse número dos Y edad de los mentales, pero no me cabe No, la edad de los mentales era arriba En otro lado, Valeria Escribe paleolítico ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Bueno, en esta fase Punto y aparte, perdón Punto y aparte En esta fase En esta fase En esta fase Descubrieron el fuego Punto y final Descubrieron el fuego Punto y final Como número dos Como número dos La fase número dos Me van a escribir Mestolítico 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 Por favor, como número dos La fase número dos De la edad de piedra Mestolítico 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 ¿Listos? Bueno, resulta que en esta etapa O en la fase número dos De la edad de piedra Fue donde ya se fueron creando Las primeras aldeas Eso quiere decir que ya no se llamaban nómadas ¿Cómo se llamaban entonces? Sedentar Sedentarios Muy bien, sedentarios ¿Verdad? Bueno En esta fase De la edad de piedra Fue donde ya perfeccionaron Donde ya fueron evaluando Más la piedra Donde la fueron Perfeccionando Como lo comenté anteriormente ¿Verdad? Y mejoraron la técnica De caza Y la técnica De pesca Ustedes saben que caza Es ir a cazar a un animal ¿Verdad? No cazar a un animal ¿Ok? Bueno En esta etapa O en esta fase Repito Fue donde mejoraron Las técnicas De caza y pesca ¿Por qué? Porque ellos perfeccionaron La punta de la piel Bueno Me van a escribir Por favor Lo siguiente Les voy a dictar Les voy a dictar ¿Listos? Bueno En esta fase Vamos En esta fase En esta fase Se crearon Las primeras aldeas Se crearon Las primeras aldeas 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 Ajá Las primeras aldeas ¿Ya? ¿Ya? Si alguien en casa Se va quedando Trastado Por favor Levanta la manita Se crearon Las primeras aldeas Entre paréntesis Son escribir Sedentario Entre las aldeas Abrimos paréntesis Escriben sedentario Cierran paréntesis Coma Mejoraron Mejoraron La técnica De caza Caza con ceta Mejoraron La técnica De caza Y pesca Mejoraron La técnica De caza Y pesca Bueno La última parte De la edad de piedra Vamos a contar Dejame escribir Neolítico Por favor Neolítico Pero con negra Neolítico Valery Dime Valery Sí Es que yo me quedé Atrás En el paleolítico Pero solo copié En esta Fase Y ya no copié El ¿Hasta dónde copiaste? En esta fase Descubrieron El fuego Pero Arriba Ya no copié ¿Cómo así Valery? O sea Lo que iba antes Ya no pude Descubrir Ya no copié Después pides copio Valery Neolítico ¿Listos? Bueno Ya por ser La última fase ¿Verdad? Y como ya también Iban llegando Iban llegando A la edad De los metales Y aquí para ellos Esta última fase Fue la mejor Aquí terminaron De perfeccionar De pulir La piedra Y en la fase Anterior En el mesolítico Ya la habían pulido Ahorita la terminaron De perfeccionar Más ¿Verdad? Bueno Esto les permitía A ellos ya Poder fabricar Sus propias Armas En esta fase Ya fabricaron Sus propias Armas Vamos escribiendo Por favor En esta fase Fabricaron Sus propias Armas Punto y final Punto y final Bueno Y de ahí otra vez Ya llegamos A la edad De los metales ¿Verdad? Aquí fue donde Ya crearon objetos Ya crearon sus armas Pero con el metal Con las piedras Que iban a encontrar Con el bronce Con el hierro Crearon puntas De flecha Ya no lo hacían Con piedras Ya lo hacían Con metales Crearon vasijas Pollas Si eso quiere decir Que aquí fue donde Ya se desarrollaron Más ¿Verdad? Bueno chicos Vamos a ver Esperen Espérenme Espérenme Ah Algo que se me pasaba Un dato En la edad De los metales ¿Ok? Fue donde Crearon La rueda Fue el primer invento De ellos La rueda Entonces En aquel entonces La rueda Para nosotros Ha sido Muy importante ¿Verdad? Que no hubieran ruedas No hubieran carros No hubieran buses Nada ¿Ok? Entonces En la edad De los metales Inventaron O crearon La rueda Bueno Pregúntan Los de casa ¿Alguna duda? No ¿Todo claro? Sí Ok Muy bien chicos Vamos Terminando La clase Del día De hoy ¿Ok? Por favor Los de casa Me van a enviar Foto De lo que copiamos A mí Esa es una pregunta En la edad Neolítica Si quedó trabada Un poco Pero creo que Estos dijeron Fabricaron Sus propias armas ¿Verdad? Neolítica Sí La última Solo fabricaron Sus propias armas Hasta ahí Ah bueno Gracias Ok Bueno chicos Entonces Me voy despidiendo Ok Repito Únicamente Me manda Foto De lo que copiamos Y no hay tareas Técnicas ét烹 Técnicas Gracias.